Bueno, a ver si he captado tu idea. Sería ser la figura de él, ¿vale? La figura del novio, ¿vale? Y vestido con su ropa de cacería, ¿vale? Vamos a hacer un dibujo así rápido, ¿vale? Para entender lo que querías. No tiene nada las proporciones, pero bueno, tú no me hagas caso. Entonces sería sujetando el rifle, ¿vale? Con la posición que decías, ¿no? Estando así como de rodillas y, ¿no? De rodillas y aquí arriba, aquí hacer una muñequita con su tutú, ¿no? El cuerpecito y que esté bailando. Y que esté aquí arriba sobre esto. Este tipo de proporción sí que se puede hacer porque cuando hago el rifle, el rifle por dentro, yo le hago con un alambre, ¿vale? Para que se mantenga en esa postura. Y la figura todo por dentro tiene una estructura de alambre, ¿vale? Que la sujeta. Entonces la figura, yo ese alambre, sacaría el alambre por aquí, entonces podría modelarla. Entonces sí que se mantendría toda una posición. Lo que no puedo hacer es una figura que sea mayor en proporción a esta largura, ¿no? Porque necesito que todo se sujete. Entonces, esta figura de la bailarina, pues no podrá ser superior a la cabeza de él, ¿no? En proporción. A ver si te he entendido. Aquí se le puede hacer, no sé, una roca, ponerle algo de hierba aquí abajo, ¿vale? Y montarla sobre una peana. Eso no hay problema. Se puede hacer perfectamente. Bueno, a ver si te he entendido. Dime si te he entendido, ¿vale? Gracias.